Hacer el amor contigo Estar despierto como un cazador furtivo es sentir mucho motivo Hacer el amor contigo es marcharse de este mundo sin dejar rastro ninguno Como un rico vagabundo hacer el amor contigo es realizar tal proeza Es llenarte de riqueza solos tú y yo de testigo Y no tengo que insistir yo podría morir por ti Sin decirte lo, lo digo Qué bonito que es hacer 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 el amor contigo Es soñar y estar despierto como un cazador furtivo es sentir mucho motivo Hacer el amor contigo es marcharse de este mundo sin dejar rastro ninguno Como un rico vagabundo Hacer el amor contigo es realizar tal proeza es llenarte de riqueza solos tú y yo de testigo Y no tengo que insistir yo podría morir por ti sin decirte lo, lo digo Qué bonito que es hacer 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 El amor Contigo 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 Contigo